A ver, a ver, panaderitos, les vengo a comunicar que desde hoy en adelante esta panadería y todo lo que está aquí es mío Mamá, ¿pero qué está diciendo? Mira, Galo, todo lo que está aquí es mío porque está en mi casa Además, ustedes nunca me dieron un solo centavo por el arriendo No, señora, por favor, miren, usted no nos puede hacer eso Nosotros hemos invertido demasiado dinero en este local como para que usted a buenas y a primeras nos quiera echar Mira, a mí tu opinión no me interesa para nada Me estoy tomando la panadería como parte de pago del arriendo Así es que se fueron No, por favor, por favor, recapacita Mira, nosotros invertimos tanto dinero en adecuar todo este local Simplemente te pedimos la casa, nada más Ya te dije que se vayan y te estoy haciendo todo esto porque a ti yo nunca te quise Por todo lo que me hizo tu padre ¿Ya? Ahora sí, se van, se van, se van ¿Qué? ¿No me escucharon? Sácate Váyanse ¿Qué? ¿No me escucharon? Se me van de aquí, se me van Y ahora, y ahora, mi amor, ¿qué vamos a hacer? Mi amor, esto me indigna tanto Yo no sé cómo tu mamá puede tratarle a tu hermano de una forma y a ti de otra tan diferente Lo que pasa es que mi papá nunca fue bueno con ella La diferencia del papá de mi hermano que siempre le daba de todo Me trató como una reina Y como yo me parezco mucho a él ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué no me quiere? Si yo también soy su hijo Mira, mijito, el local está muy bien ubicado Aquí hay bastante movimiento, como podrás ver Para ti lo mejor, mijo, porque eres el hijo preferido Y tú también, muerita, eres mi nuera preferida Lo sabes, ¿verdad? Muchísimas gracias, mamita Está muy linda la panería ¡Y completita! ¡Ay, sí, suegrita! Todo está hermoso Como siempre, se lució Es la mejor Para ustedes lo mejor Para que comiencen a trabajar y les vaya muy bien Muchísimas gracias, mamita Por ser la mejor Y por cierto, y mi amor ¡Ah! Oye, la verdad sobre él no sé nada Pero por ahí debe andar Pero vamos, vamos para que conozcan ¡Vamos, mamá! Mire, tuve que Ay, ya deben estar estos pancitos Sí, mi amor Sí, 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 ya están, ya están Sí, pónlos acá Ay, está caliente, está caliente, está caliente Eso Aquí están, aquí están, aquí están Perfecto Ay, mi amor, qué felicidad Te dije que era buena idea venir a vender aquí en la plaza Ay, mi vida, tenías toda la razón Además que a la gente le encanta el pan recién salidito del horno Sí, nos está yendo muy bien Bueno, vamos, continuemos Venga, venga, venga el pancito, el pancito caliente recién salido del horno Sí, están deliciosos, de dulce y de sal Venga, venga, pase Vaya, vaya Pero miren nomás a quién tenemos aquí Al panaderito de Quinta Mamá Felipe Pero ustedes qué hacen aquí Hermanito, hermanito Pero qué linda situación a la que te encuentras Vendiendo aquí en la plaza En cambio, a mí me va súper bien Porque gracias a mi mamita que me dio tu local Porque soy el preferido de Mami Así es Y eso no es todo Hemos tenido muy buenos ingresos Gracias al excelente clientela que nos dejaste Qué lindo Gracias, cuñadito Bueno, ya basta Yo no voy a permitir que ustedes sigan tratándole así a mi esposo Ay, usted, señora ¿Qué clase de madre es? Debería tratarlos a los dos por igual Porque los dos son sus hijos Tú te callas Porque en ningún momento yo pedí tu opinión Hagámoslo, hijos Hagámoslo ¡No! 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 ¿Saben qué? Mejor vámonos No nos rebajemos con esto Sí Panes ¿Por qué? ¿Por qué siempre me tratan así? Tranquilo, mi amor Por favor, no vamos a dejar que esto nos eche abajo Vamos a salir adelante Y vamos a conseguir nuestro propio local Vas a ver que sí ¿Te diste cuenta, mamá? Que Garo le está yendo súper bien aquí Y eso no puede ser posible Porque a mí No me puede superar Claro, hijo Claro que me di cuenta Señora Tiene que hacer algo ¿Cómo es posible que ellas se salgan con la suya? No nos pueden superar Ya, ya, ya Basta Claro que tengo que hacer algo Ah, ya sé, hijo Y lo voy a hacer muy bien hecho Mañana mismo lo hago Mañana mismo me lo demuestro Vamos, hijo Vamos Miren, señores municipales Ellos son Pasan trabajando aquí todos los días sin ningún permiso Si la ley se hizo para uno Debe ser para todos, ¿verdad? Claro que sí, señora Usted tranquila Así es Nosotros nos vamos a encargar de este asunto Entonces vayan Vamos, compañero Buenas tardes ¿Desean pancito o están fresquecitos? No, muchas gracias Ah, bueno, entonces ¿En qué les podemos servir? Ustedes tienen el permiso para vender en esta plaza ¿Permisos? Permisos, no Ustedes entenderán que para vender en la calle En los parques O en este caso, en esta plaza Se necesita de un permiso, ¿verdad? Por favor, señor municipal Pero puede darnos un tiempo Hasta que consigamos el permiso Vea que recién estamos iniciando este negocio Lo siento, pero no podemos hacer nada al respecto Por favor, mire Este es nuestro único medio de sustento Apóyanos, por favor Señora, eso a nosotros no nos importa En este momento Tienen que retirarse de esta plaza Ay, no, por favor Mire, ¿qué vamos a hacer? Esto es todo lo que tenemos Por favor Señora, ya le dije Que eso a nosotros no nos interesa Compañero Prosigamos No, 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 no Por favor No se lo voy a llevar Por favor No, no, no Por favor Señora ¿Qué está haciendo? Por favor Por favor Dios mío Se lo lleve Ay, mamita Ay, mamita Mamita Usted es una genia Usted me consiente en todo Ay, no sé cómo agradecerle en esta vida Mi hijito Mi hijito Como hubiese encantado Estar ahí solo por verle la cara A mi hermanito Le juro Ya, ya me imagino Haciéndose la víctima Haciéndose el que no hace nada Ni que no rompiera un plato Así mismo fue, hijo Como le describes Fuera Hijo, no hagas esto Te vas a arrepentir algún día, hijo Si esta es mi casita ¿Dónde me voy a ir? Ya cállate, cállate Me tienes harta, mamá Y todavía tienes la cara De cobrarme la luz El agua Y los servicios No, ya me cansaste Sí, suegra Ya cállese Ya, deje de quejarse tanto Si usted misma fue la que le dio Todos sus bienes A mi querido esposo ¿Y oís eso? ¿Por qué él es mi hijo preferido? Ay, mamá Qué cursi que eres ¿Qué hijo preferido? ¿Qué hijo preferido? ¿Y sé cuánto? Hijo, no hagas eso Por favor, hijo Adiós Dios mío ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a ir? Dios mío ¿Y qué te parece? Si vamos al restaurante del centro Ese es delicioso Ay, no, qué hijo No, Nedita Claro Mamá Hijo Doña Carnita Mamá, ¿pero qué te pasó? Ay, hijo El ingrato de tu hermano Me echó de la casa Y desde entonces he estado Por aquí, por las calles El cielo ha sido mi techo Y ese cartón Mi cama Dios mío Me dijo que yo ya no tenía Derecho a nada, hijo ¿Pero qué sinvergüenzas? Después de que usted hizo Todo por ellos Fueron capaces de hacerle esto Ay, mamá ¿Pero por qué no nos buscaste antes? Porque tenía mucha vergüenza Por todo el Que les hice, hijo Ay, mamá Bueno, a nosotros Nos ha ido muy bien Con la panadería Y tenemos varios locales Aquí dentro de la ciudad Y, bueno También en el país Qué bueno, hijo Esa era la bendición Que tú merecías Por ser bueno Y yo no supe reconocer No sé Ahora, bueno Estoy formando ya Mi familia con menor Y A pesar de todo Aún me queda un poco de Por la forma en cómo me trataste Pero Eso ya no importa Ahora mismo No puedo llevarte a la casa Pero Podrás quedarte En unos días Donde puedan cuidar de ti Y te van a dar las comodidades Que tú te mereces Ay, hijito Gracias Lo que hagas conmigo Está bien, hijo Está bien Mamita Te engañé tanto Te perdono, mamita Te perdono Perdóname también Tú a mí Y vos también, hijita Tranquila, doña Carmita Va a estar mejor Hermanito Hermanito Acabo de hablar Con los mejores abogados Que conozco Y de ahora en adelante Todos estos bienes Vuelven a ser de mi madre Porque ella Sigue en este mundo ¿Qué estás hablando, Galo? Si mi madre me dio todo Firmó los documentos Y eso quiere decir Que absolutamente Todo esto es mío Así es Mi esposo y yo Somos los únicos dueños De absolutamente todo Así que deja de hablar Payasadas Y lárgate Yo no estoy hablando Ninguna payasada Estoy hablando Con fundamentos legales Mira Aquí tengo la orden De desalojo ¿Qué? ¿Sorprendido, hermanito? Tienes tres días Para desalojar Todo esto O si no Vendrán las autoridades Y tomarán cartas En el asunto Qué pena me dan Ustedes dos Después de todo Lo que hizo mi madre Por ustedes No puede ser No puede ser Porque siempre A este le sonríe La vida Un empresario Muy importante Y ahora Le está apoyando A mi madre Pero debe haber Una solución Tenemos que Todo esto No podemos Quedarnos así ¡Ay, Felipe! ¡A salvo! ¡Por Dios! ¿Pero qué quieres que haga? ¿Que me arrodille? ¿Que le pida perdón? ¿O qué? Mira Incluso nos hemos quedado Sin clientes Y todo por las sucursales De tu hermanito ¡Ay! Nada nos ha salido bien ¿Sabes qué? Mejor me voy ¡Ay! Aquí tiene mamá Pude recuperar Todos sus bienes Gracias Mijito Por ser tan bueno Conmigo Tan amable Y a ti también Gracias hija Gracias a ustedes Estoy aquí De vuelta En mi casita Mamá Olvidemos el pasado Es mejor que empecemos A remediar Todo lo que pasó ¿Sí? Así es Doña Carmita Es buen tiempo Para enmendar Todos sus errores Y para comenzar Una nueva vida Tienes toda la razón Hija Por eso eres La pareja ideal De mi hijo Estoy aquí De nuevo En mi casita Y ojalá Mi Felipe Me venga a visitar Algún día Ay mamá No sé cómo Decirte esto Pero Supe que Felipe Y su esposa Salieron del país Porque Ya se quedaron Sin nada Culpar a un hijo Por lo que hizo Su padre No está bien El resentimiento En muchas ocasiones Crea un abismo Entre padres E hijos Que puede ser Irreversible Llámenlo Justicia divina O karma Pero en algún momento Todos tendremos Que rendir cuentas El resentimiento El resentimiento El resentimiento Escribete esto